¿Qué te puedo contarte, mi papá? Sí, espérate un poco. Sí. Y ahora sí. ¿Qué te puedo contarte, mi papá? No sé. Igual lo quiero. Aquí es muy difícil de llevar. Polvorita, puentero, mentiroso, curado. Encima animador de tele, el weón. Es verdad que ya ni siquiera animador de tele. No sé. ¿Qué voy a querer que te diga? Mira, yo vine a Chile para competir en mi Hawaiian Tropic. Eso fue en el... Bueno, no te voy a hablar de eso. Lo que sí era muy cabrita. Estaba recién llegando de Cartagena. De Indias. Siempre me han hablado de la picardía del chileno. Y ahí fue cuando conocí a Jimmy. Él era el jurado del reinado. Bueno, yo la verdad nunca pensé que él fuera a convertirse en lo que es ahora. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. el ocho, el ocho, aquí no, viejo, aquí no, corta, corta, bueno, qué pasó, vaya a grabar o no vaya a grabar, graba, hombre, ya, pero, que aparezca en un buen plano y viejito con la señora, vea cómo lo hace para que aparezca una multitud, responsable de usted. ¿Quiere saber por qué realmente me fui de la televisión? Se debió a la familia, sí, no te olvides nunca que una gran estrella también tiene que cumplir otros roles, un buen padre, un tierno y dulce marido y un buen cantante, no era justo para ellos. Pero ahora siento que este es mi momento, este es mi tiempo, por eso estoy volviendo. Yo en una época fui un fenómeno social, pero no te creas, no todo fue fácil, no todo fue glamour ni éxito al principio. Yo vengo de una familia humilde, pero desde pequeño supe que habían grandes cosas planeadas para mí. De joven, de hecho, hice tantos shows que ni siquiera ahora puedo recordarlos. y la chiquilla, a las nenitas, andaban locas por este galán. ¿Quieres que te muestre algo? Mira. ¿Lo ves? Estimados, este es un viejo truco que me lo enseñó Luchito, el gran rey Dimas, es un truco que usamos para ganar confianza, para nuestro personaje. Vamos, chicas, pongámosle bueno, todos por una muy buena causa, Bayron está con nosotros hoy día y falta poco para ese pulmón. Pongámosle bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo va? ¿Qué dice el público? Que levante la mano, usted, sí, usted, señora. ¿Qué quiere que le cante ahora? ¿Qué más la podemos entretener, las chiquillas? Ya, pídanme una, pídanme una. Procuro alejarme de aquellos paisajes donde nos quisimos. ¿Qué le pareció el show de Jimmy Chú? ¿Qué me dijo? El show. El show. ¿De Jimmy Chú? Patito Fuentes se ve muy guatón, se ve mejor en la tele. Yo vine para ganarme a la licuadora, por eso vine, para hacerle el juillito a mi hijo, de manzana, de uva. ¿Chimichús? De melón, de sandía. Jimmy Chú. Jimmy Chú, ah, eh, de peras. Y el otro día fue a la feria. Es que están caras las naranjas. No, no lo conozco. Las partas, ¿para qué decir? ¿Para qué ganar sale esto? Y a Gokugen también. ¿Sí? ¿Cómo no fue? Los femal, pues, don Jimmy. Nos logramos juntar la plata y nos lo podemos cancelar. Pobre Bayron. Puta la... Qué pobre Bayron. No me interesa el Bayron. Yo quiero mi plata. Con nosotros esto lo conversamos. No me interesa lo que conversamos. Quiero mi plata ahora. Nosotros vamos a hacer otro evento. No, qué evento, sí. No va a funcionar otro evento. Vamos a ir a los matinales. Qué matinales, qué canales. Si los canales no le interesa esto. Yo quiero cortar con ustedes en otro evento. No, no, no. A mí no me interesa. Yo necesito mi plata ahora de aquí. No, si esto no lo hago por la plata. Bueno, este bingo hay que hacerlo. Es necesario. Por gente buena, honesta, como el Bayron. Gente que representa los mejores valores de nuestro país. Valores que han ido desapareciendo y que son tan necesarios en el mundo. En el fondo, todos somos personas. Algunas mejores que otras. Pero al final, personas. Y como personas, es nuestra tarea ayudar al resto. Me gustaría pensar que yo hago la diferencia. Pasen, chiquillos. El último cierra. ¿Usted quiere saber quién soy yo? Gini, churro. Jajaja. Mire. Miren. Patita. Con la patita. ¿Ah? Mire. Juan Francisco. El mejor animador del mundo latino. Aquí conocí a mi mujer. No le diga, pero nunca concurso ese. Fui mi mujer antes de concurso. Mira ahí. Con la Lucía. Ese fue en un acto de Sema Chile. El año 78. Mira que es lo mejor de Chile. Lo más granado de Chile. Mira aquí otra vez. Cumpliendo meta. Siempre. Tómate un copito. Tómate un copito. Ya, pues bueno. No seas maricón. Tomem un rato. Tomem un rato. Estoy vivo Soy Jimmy Chur Apaga esa hueá Apaga esa hueá Apágalo Recuerda que el viernes también está en la entrevista ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Oh no, por Dios Jimmy, estás curado Y en el suelo Más bien dime tú ¿Qué estás haciendo aquí? Yo me estoy Quedando aquí, Diana ¿Sí? Sí, pero no había dicho que sea ayer por un mes Bueno, dos semanas Sí, hay tres meses Oye, ¿y esa cámara qué? Sí, ¿por qué onda, man? Bueno, es Sí te había dicho, Junior El docu-reality de mi vida ¿También se ha hablado? ¿Verdad? Sí, pues, güey No, yo soy de esta de hueá Tomándome bien que te quería decir ¿De verdad están haciendo un docu-reality tuyo? Ay, por favor ¿Quién va a querer ver un documental tuyo, Jimmy? Mírate Mira cómo te viste Mira lo que comas Está todo resuelto Esta es una gran idea Una gran idea ¿Recuerdas la última gran idea que tuviste? Inscríbete Para que puedas aprender A tener un futuro de éxito Fama Y glamour Aquí en la Academia de Jimmy Chul Si puedas ser como Yo Jimmy No jure El exitoso El triunfador No, no Por favor Esta hueá es típica de mi papá Siempre cree que tiene la razón por sus proyectos de mierda ¿Pero qué? Tienen tantos problemas Un hombre en su vida debe Plantar un árbol Escribir un libro Tener un hijo Y hacer Un docu-reality A ver, enuméremos El árbol Nunca fue un árbol Porque la hueá fue una mata Que se murió a la semana Después de que la plantaste Porque nunca se te olvidó No, nunca te acordaste De regar la hueá Segundo, el libro El libro nunca lo publicaron Porque el editor dijo Que la hueá estaba Escrita como el hoyo Que estaba con falta de ortografía Así que no quiso seguir con el proyecto Y el tercero Tu hijo Yo soy la hueá más decente que he hecho Porque me crió mi mamá Si vos ni cagando te ganaste un fondo Chavo, cuenta ¿Quién fue el que te prestó la plata? El mexicano ¿Qué? Sí, el mexicano ¿El mexicano? El mexicano es un hueón loco No tiene más plata que la chucha Y es mejor no preguntar de dónde la sacó Un día El guatón Soto Un conocido amigo Le pidió un día más Para pagar su deuda El mexicano lo aceptó Entonces el hueón le cortó un dedo Cuando el guatón Soto Le pudo pagar la deuda entera El guatón ya le faltaba una mano Puta menos mal que el guatón Soto Ahora estudia derecho Mira, de donde yo vengo Es normal ver gente como él Con dinero, poder y mujeres Pero malos del alma Jimmy no sabe en lo que se está metiendo ¿Pero cómo llamaste al mexicano? Jimmy, por Dios ¿En qué estabas pensando? No No, no, miren Yo no quiero saber nada de este asunto A mí este estrés me hace daño para mi piel Mi amor, nos vemos mañana Chavo ¿Cómo es que un mexicano aceptó prestar este plata a vos? Es que hasta donde yo entiendo El mexicano siempre pide que uno le pase un aval ¿Qué viste tú de aval? El departamento No Tú me estés cuidando de que hay una cámara ¿No? Como ya sabía dónde me estaba quedando Y no tenía problemas con aceptar la propiedad Está obvio que no va a tener problemas para aceptar la propiedad Esta es la weá Ni siquiera me preguntaste ¿Qué te dijo que yo me quería meter en esta weá? Un docu-reality Pero si esto lo estoy haciendo Por la familia Por nosotros ¿Qué? Por la familia Viejo culiado Conchetumare La weá que me metiste Sabes que yo no voy a perder la casa por un viejo de mierda Y ahora mismo voy a llamar al mexicano Para que cansele esta weá Oye, ¿cuántas flores plásticas culiado es poco más fea de la weá ordinaria? ¡La chucha! Bueno, chiquillos, acá, mira Les presento mi oficina Chiquitita Pero cómoda Y sobre todo Cumplidora Cumple con todos los objetivos Hasta café ¿Qué más se puede pedir? Sí, sí sé quién es Viene todos los días Y pide un cortado chico Y aparte el cagado ni siquiera deja propina La última vez Me dio un autógrafo ¿Un autógrafo? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Ingeniero Mecánico Ni cagando ¿Quién secretario? Dios mío que me pillen confesado Ni cagando Psicólogo No ¿Sabéis lo que pasa, weón? Que en este país No hay lugar para estrellas como uno James, ¿cómo estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? Mexicano ¿Cómo está el... Perdón ¿Cómo están los negocios, viejo? Bien, todo bien Que me preocupa eres tú Estoy muy preocupado ¿Qué pasó con mi plata? ¿Cómo quedamos? Justamente de eso te quería hablar Mira, no me gusta levantarme temprano en las mañanas Y romper un par de huesitos Creo que no te gustaría que viniera con los muchachos A ver lo de la deuda ¿Sabes qué me importa y qué es lo que más me interesa? Mi plata Busca a tus amigos de la nueva ola Búscate Por ahí A un nuevo Prestamista Prueba Te encargo Te encargo mi plata ¿Va? Nos vemos, Jimmy ¿Aló? ¿Cómo está el perrito? ¿El rey? ¿Luchito Dimas? Bien, pues maestro Aquí A cuerpo de rey Oye, papá Sí ¿Cómo estamos para juntarnos la gente de la nueva ola, viejo? Tengo una idea Sensacional Estamos llamando a la Ceci Sí, pues obvio Amiga mía Mucho tiempo ¿Aló? Cecilia Oye, ¿cómo estábamos para hacer un dueto, viejita? Para que recordemos viejos tiempos ¿Aló? Marcelito ¿Cómo estás, chiquillo? Bien, posperrín ¿Aquí? Oye, weón ¿No seguís trabajando haciendo show para cabros, chico? ¿Aló? ¡Epidemia! ¿Aló? ¿El meterio, weón? ¿El meterio? Puta que soy cagado, weón Yo te he ayudado tantas veces por la chucha, weón Y ahora te cagás, weón Weón, estoy desesperado Corta esa weá, weón No lo habéis más, querido ¿Qué es, weón? Si me tiráis besitos, weón Un sapo Ya, cabrón, pa' acá Sí, ven ¿Qué, qué, qué? Quería un autógrafo Hola, disculpe, señor Vengo por el ocio de una escuela de talento con el gran Jimmy Jules Me estáis weando Es que llamé a la escuela, pero nadie contestó Toma asiento ¿Cómo se llama? Gracias Gemito ¿Y qué quiere? Actuar Bailar Cantar ¿O quiere ser integral como Jimmy Jules? ¿Cuál es su talento? ¿Usted es Jimmy Jules? Muchas gracias Obvio El mismo que viste y calza Oh, que se ve diferente la foto que envía mi mamá Yo siempre lo quise conocer a usted Siempre Sí, está bien Mi mamá siempre me hablaba de don Jimmy Me decía que fuera como él Para hacer algo con mi vida Don Jimmy es lo más cercano a un padre que he tenido Y ahora, poder conocerlo es un sueño hecho realidad Acuérdeme cuál es su talento ¿Qué talento tenía? Es que la verdad, yo esperaba que usted me ayudara a descubrirlo Ya, pues, a ver Párese Párese, hombre, con confianza Papá Sí ¿Aquí? Sí A ver Pégase una cantadita A ver Te he perdido la guía Ya, 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 ya Dejémoslo ahí Ah Mire, voy a ser bien honesto con usted Va a tener que trabajar mucho Pero con técnica Podría ser Un buen cantante No, no se lo ocupe, don Jimmy Vengo preparado Traje dos mil ahorritos Porque esto sale caro Sí, no se lo ocupe ¿Estás seguro? Seguísima Mira, mínimo 100 lucas sale la matrícula 200 lucitas la mensualidad Más gastos administrativos Papeleos Y la representación No se lo ocupe Yo le pago todo Ok Ya Mire Las clases van a comenzar ahora ¿Ahora? O sea, al tiro Ya Por lo tanto Recójame las cositas Me las guarda Y partimos Sí, sí ¿Sí? Sí Ya Recoja ahí, po Sí, sí Lo espero a la salida Sí, eso lo voy Oiga Sí No deje propina Nada Usted paga ahí Después vemos Guárdeme esa Esta especial Por favor Ya basta Me lo cuida Acá hay buen mercado Va a entrar gente A salir gente Usted lo rebarte Ya Pero don Jimmy ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Hay que hacer algo especial O preparar algo? Piense, piense ¿Qué haría Jimmy Chulz? ¿Qué haría Jimmy Chulz? Hola, buenas tardes Don Jimmy viene Por lo general Viene toda la semana Y para que no Grite a los famosos Los dejamos entrar un rato Dar sus vueltas Y Después los escoltamos Para afuera Para que se baje Hola, buenas tardes ¿Cómo está mi niña? Tanto tiempo Que no la veía Gusto saludarla ¿Por qué viene con cámara? Porque este es el nuevo proyecto De canal Y de Jimmy Chulz Pues Oiga Ya Ubíqueme Usted sabe No, Jimmy Le hemos dicho Que debes llamar Antes de venir Don Richard Está ocupado Don Richard Siempre está ocupado Eso es lo mismo Que le pedimos Que le llamas Antes de venir Diez minutitos Nada más Por favor Mire Si con esto Estamos dados Llámelo Lo que insista No se va a arrepentir Como le dije Él está ocupado Está viendo los nuevos proyectos Para el canal No lo puede atender Siempre igual Reuniones 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 Somos gente ocupada No Oiga Y Lo que le mande El proyecto Si pero Yo te pedí Un teaser ¿Qué es esto? Pero si este Un teaser En vivo Pues El proyecto De Jimmy Chulz Pues Un docu reality Increíble Vida y obra De Jimmy Jimmy podemos hablar Pero Sin Chiquillo Cortito Jimmy ¿Qué hueá ¿Cómo te dejaron entrar? Siempre es lo mismo No Pero tú me dijiste Que te trajera Que viéramos Esto De estos nuevos programas Sí Pero De todas maneras Vamos a seguir Adelante con el proyecto De Patito ¿Patito qué? Patito Fuente Patito Fuente Buen ¿Quién es Patito Fuente? Si ese hueón Me copia a mí Viejo Hay una sola diferencia Entre él y tú Que a él La gente lo quiere Pero si a mí La gente me adora Hueón Y lo recuerdo Puta Yo nunca me he mandado Una caga Nómbrame una sola Que me haya mandado Jimmy Chulz Si ya te he dicho Con Jimmy A Patito lo quiere la gente Ayuda al prójimo Es simpático ¿Qué más querés que te diga? Puta Yo puedo ser Todo eso compadre Y mucho mejor Si yo soy Jimmy Chulz Hueón Viejo amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien Muy bien Emocionadísimo Con el nuevo proyecto Me imagino Esa es la idea Que te vaya muy bien Adiós ¿Richard hueón? Richard Amigo Viejo perro Tantas lunas ¿Cómo estás? Bien 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 Oye Ayer vi a todo el mundo Menos a ti ¿Por qué no fuiste al evento? Porque la Diana No me invitó a la hueá Tú sabes Cómo es la Diana Rencorosa Pero rica Si tú lo decís No lo tomes así Además que sube Que estás tratando De volver a la pantalla Y me parece Magnífico Genial Quiero que lo sepas Por mí Cuentas Con mi total E irrestricto Apoyo Bueno, no lo necesito Mira Este es el nuevo Doku Reality Hueón Y me tienen considerado En el canal Para un estelar Pero que pasa Que todavía Estos hueones No saben Cuál es el horario Pero Que vamos Vamos Magnífico Jimmy Me alegro Amigo Compañero Tengo que correr Me salió un evento De beneficencia Y ya estoy atrasado Jimmy Que estés muy bien Nos vemos Chao Maricón sonriente Chao Concha de tu madre Hijo de puta Bueno, yo a Jimmy Lo conozco hace años Si bien trabajábamos En canales distintos Siempre hubo buena onda Además Hoy estoy con la Diana Eso nos hace Como hermanos ¿No? A Jimmy siempre lo voy a recordar Por su programa Muy entretenido Buenísimo Yo lo pasaba muy bien ¿Cómo se llamaba El programa de Jimmy? Programa muy ¿Cómo se llamaba? Era la época Que él estaba Con esta morenita Soto creo que era el apellido Eh Fresia Soto Vamos Chao Oiga ¿Y cómo le fue con los players? Bien Entregué Como dos Yo creo Ah, vamos a tener que esperar Que llamen nomás de vuelta Sí Aquí hay que empezar de abajo Por supuesto Oiga Pasando a otro tema Vigito Esta guaya es seria ¿Sí? A mí no me gusta Generalmente Hablar de plata Mientras uno come Esta guaya es necesaria Esta guayita sale plata Usted sabe ¿Más lecciones con Jimmy? Obviamente Pues mire Vamos a partir hablando Luquitas Necesito 100 lucas Para la matrícula Ya ¿Sí? ¿Tenís plata? Sí, no se preocupe Sí, tengo Entonces 100 lucitas Mico, ¿cierto? 100 lucitas Para Para la matrícula Ya Ya 100 lucitas De la matrícula Necesitamos 200 De la mensualidad Le faltan 50 por acá ¿50? Sí Ahí está 50, mira ¿De dónde viene usted? De Penco Ya, pues Le faltan 20 ¿No le enseñan a contar allá? Disculpe, don Jim Ya A ver Pase para acá Mira Mira Esto Lo vamos a tirar Para los gastos De representación Importante Gastos De representación Esto Para el papeleo ¿Ya? ¿Sí? Esto es para gastos Varios, chicos Y esto Para la cuenta Qué interesante Dime Siento que Ya estoy aprendiendo Qué bueno Que le guste Oiga Bueno El dinero Llama al dinero ¿Cómo está? Tranquilito nomás Yo voy a hacer una llamada ¿Aló? ¿Mexicano? Bien, pues Jimmy Sí Oiga Mañana en la tarde Lo paso a ver Para pagarle La primera cuota Of course My dear Sí Ok Chao, chao Bueno, Jimmy Dígame Entonces ¿Cuál será El horario de clases? ¿Qué horario, güey? No, viejito Aquí usted Va a aprender de la realidad Sí Se pega a mí Y me sigue El horario Desde que amanece Hasta que anochece Y de ahí usted Va a empezar a sacar Sus mejores conclusiones No sabía O sea Ya estoy aprendiendo Aún recuerdo Cuando me invitaron A animar el festival de viña ¿Estuve en viña? Of course Por supuesto Hola, buenos días ¿Qué pasa? Porque hemos venido A apoyar ¿Qué pasa? Un muchacho esforzadísimo Y que requiere urgentemente De una operación La verdad que la familia Y la comunidad Trataron de reunir el dinero Pero tuvieron muy poca convocatoria Así que bueno Ellos se dirigieron al canal Y yo al enterarme de eso Dije Pero Patricio Tú no puedes quedar ajeno a esto Así que llame a un par de amigos Y bueno Aquí estamos En la Bairoton Todos por Bairon Pero qué gran acto de generosidad De tu parte Patito Bueno Yo te Hola Hola Patito Pasen 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 Obacionado por todas Bueno la verdad que no tienes nada que agradecer Todo lo contrario Esto es lo que cualquier persona En mi situación Debe hacer Bueno nos despedimos aquí con Patito Muchas gracias Patito Por acompañarnos Y darnos este espacio Para poder decir a todo el mundo Que venga aquí a la Bairoton Que Patito Organizó Don Jimmy ¿Se encuentra bien? Me robaron Weón Me robaron Ese Bingo era mío Yo lo inventé Weón Yo fui el que salí en ayuda Al Byron Seu ponche Su madre El Patito Fuentes Weón Y esas viejas culiadas Ese Byron Culeado Ah weón Apaga esa weá Apagala weón Apaga esa weá Don Jimmy No entiendo ¿Qué pasa? Me robaron el bingo weón Patito weón Culeado ¿Su bingo? Mi bingo po weón Lección Debe aprenderla Siempre Se agarre Hágase respetar Aló weón Junior Weón 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 Me robaron el bingo Weón del Patito No voy ni cagando Ese weón no se va a salir Con la suya weón Yo voy al tiro para allá Vamos La cresta Ay pero hay mierda weón Vaya encima weón Estamos atrasados Y este weón Está aviando por la chucha Apúrate weón Y los camarógrafos Ahí vienen Vamos Ya vuelvo Ya vuelvo ¿Volvió? Ya vuelvo Bien weón Viejo ¿Qué andáis haciendo weón? ¿Por qué andáis con ese huaso? ¿Qué andáis con ese huaso? Encantado ¿Ya? Ya voy Bien mi protegido Vamos al bingo ¿Por qué hay al bingo? Animarlo ¿Qué andáis con ese huaso? Tú se vas a atrasar el pato Pero es mi pega Llega Bien weón Pero Bien Bien weón Bien weón Bien weón Bien weón Ya pero suena así rápido Se llevamos atrasados Sí, sí Yo me decía amigo Ah, 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 ah Vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Vamos Vamos Ah, ah 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 Don Jimmy ¿Qué haces a respetar? ¿Qué weón? ¿Qué quería hacer weón? ¿No te dais cuenta que estos weónes me robaron el bingo del Byron weón? ¡Quiero recuperarlo weón! Yo estoy de producción de eventos po weón Yo no sé qué hago cometido acá Que allá, oye, ¿cómo quería hacer esa weón? Monta la weón Qué chucha weón, ¿quién es saltar? Te voy a guardar esa weón, ¿qué está en la weón? Nadie weón, no es nadie Son las cuotas y los pagos de este weón del Jaime para la escuela de talento weón Oye, no pensaste que con esa plata me podías salvar la mano weón Sí weón, lo pensé Pero esta weón es más importante weón Ah, vale, es más importante, gracias po weón Mucha wey junior weón Mira, vamos a hacer una adonación Con esto vamos a volver a estar en la cima weón Van a ver cámara Vamos seguro al éxito viejito Y también a ayudar al Byron Sí weón, también esa weón Weón, toma Tenés que hacer un depósito a nombre de Jimmy Jules Bien escrito y que se note ¿Estamos? ¿Y yo qué hago don Jimmy? Ayuda a Junior en alguna weón Hola, muy buenas tardes Quería hacer una donación ¿Y de cuánto es tu donación mi niño, eh? No sé cuánto es, pero cuéntalo Y tanto Sí, sí, por la causa Ya Todo por el Byron ¿A nombre de quién? Su atención, por favor ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo están pasándola? Sí Eh, qué bueno Bueno, todos estamos acá por una noble causa, ¿no es así? Sí Para ayudar a nuestro amigo Brian Se llama Byron Bueno, sí, Byron Un chico bueno, de buenos valores Y necesita hoy día más que nunca nuestro aporte Es por eso que yo Vengo a hacer un gran aporte A nombre de Este weón Pero no se va a quedar con el evento Ni pegando ¿Qué se ha creído y desgraciado? ¡Qué se ha creído! Lección número 3, chiquillos No hay mala publicidad ¿Yelito? 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 Sería el nombre Perdón, le da mano Mucho mejor Soy que todavía no entiendo cuál era tu plan El bingo está lleno de cámaras Y después de lo sucedido Va a dar que hablar esa weón Cuando me llamen más a la tele A primer plano, voy a dar mi versión Así voy a volver a estar en los medios Ya, va a empezar Ahora córrete 5, güey Todo sucedió cuando de repente Un anciano se lanzó frente a Patito Fuentes Dejándolo en el suelo Los testigos dicen que este anciano estaba sin medicamentos Es por eso que votó a Patito Fuentes Afortunadamente Patito no quedó con lesiones Y tampoco presentó cargos ante este anciano Hay que aplaudir a Patito Porque claro, que personajes como este No van a presentar cargos ante una persona así En actos como este Adelante estudio ¿Don Jimmy? ¿Se encuentra bien? De ahí es que lo van Siempre le pasa lo mismo Junior ¿Entregaste el dinero? Sí, pero tú me pediste que hiciera eso Por lo menos lo entregaste a nombre mío No, po Es que te subiste muy rápido en el escenario No alcancé ni a pasar los datos ¿Pero no? Calabro Jimmy Vengo por el primer pago No, po Gracias por ver el video.